Los debates deben ser con la sociedad, frente a frente y con los grupos organizados, como los empresarios, indicó Américo Zúñiga Martínez, candidato del PRI a la Alcaldía de Jalapa. Entrevistado previo a su participación en el Foro Democrático organizado por grupos empresariales, el exdiputado local consideró que los debates servirán como un instrumento para otorgar más elementos a los ciudadanos para elegir mejor a quienes le darán su voto el próximo 7 de julio. A pesar de que omitió decir si asistirá a los debates que organiza el Instituto Electoral Veracruzano, dijo que los empresarios han construido su agenda de trabajo y le han hecho demandas muy específicas, por lo que trabajará con ellos en la propuesta del Instituto Municipal del Emprendedor, que tiene que ver con la apertura de empresas dentro de 48 horas después de haberla solicitado. A pesar de que el Estado tiene un programa parecido llamado de Estraba, el cual se aplica en todos los municipios veracruzanos. Finalmente, dijo que todas las acciones que realiza la capital del Estado tienen que ser con una visión metropolitana. Por su parte, Carlos Abreu, presidente de Canasintra y uno de los organizadores del foro, indicó que ya tienen confirmados a todos los candidatos para su participación en estos foros cada miércoles con temas como la vialidad y el desarrollo económico de la capital del Estado. Aunque no asistieron todos los empresarios, agregó, contaron con una buena representación del sector. Con imágenes de Julián Espinosa para Imagen del Golfo, Chervilla.